Al menos tres personas han muerto, un policía y dos estudiantes, durante la tercera jornada de protestas en Managua contra las reformas de la seguridad social impuestas por decreto por el presidente Daniel Ortega. Las manifestaciones han sido contrarrestadas en las calles tanto por policías del país como por fuerzas irregulares de Paisano. Los heridos se cuentan ya por decenas, además el gobierno ha censurado tres canales de televisión al tiempo que el presidente Ortega permanece ausente. Tomás Yarrington tendrá que defender su inocencia ante la justicia estadounidense. El exgobernador mexicano ha sido extraditado este viernes, han confirmado fuentes policiales. Yarrington fue capturado en abril del año pasado en Florencia, Italia, y enfrenta acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero. La organización terrorista ETA, que causó la muerte de más de 850 personas en cinco décadas de asesinatos, secuestros y sabotajes, ha pedido perdón, aunque pareciera que se refiere a ciudadanos y ciudadanas sin responsabilidad alguna en el conflicto, y ha reconocido el daño causado en el transcurso de su trayectoria armada en un comunicado difundido este viernes por el diario Gara Iberria. ETA puso fin a la actividad armada en 2011 y tiene previsto anunciar su disolución el primer fin de semana de mayo.